Hola amigos de este canal, en este vídeo te traigo una buena noticia si querés inscribirte a la beca Progresar, la segunda convocatoria de inscripción ya tiene fecha y es el 14 de julio como ves al 31 de agosto, además que recientemente anunciaron el aumento de todas las becas Progresar que estarían cobrando 20 mil pesos mensuales y se pagará durante 12 meses. Esta segunda convocatoria la inscripción se va a habilitar para todas las líneas Progresar 16 a 17, Progresar Obligatorio, Progresar Superior, Progresar Enfermería y Progresar Trabajo. La inscripción la puedes realizar a través de la aplicación Progresar o desde la página web argentina.gob.ar barra progresar. Los requisitos que debes cumplir para poder inscribirte. Tener entre 16 a 24 años hasta 30 años si sos estudiante avanzado de nivel superior. Sin límites de edad. Para la línea enfermería existen poblaciones priorizadas por las que varían los requisitos de edad. De ingreso. Los ingresos del grupo familiar no deben no deben superar tres veces el salario mínimo vital y móvil vigente en Argentina. Requisitos académicos. Ser estudiante regular de una institución educativa. Cumplir con los requisitos de avances académicos según la línea. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima amigos.